Hay ciudadanos en el municipio de Calamar que han mostrado su preocupación e inconformismo por un proyecto de acuerdo que ha presentado el alcalde Farid Camilo Castaño al Consejo Municipal donde se le solicita al Consejo Municipal la creación del festival La Puerta de Chiribiquete un festival que allí se ha solicitado o en alguno de los apartes en el artículo undécimo se pide en ese artículo derogar los acuerdos que crearon un festival denominado Encuentro Municipal de la Comunidad Afro en el municipio de Calamar como también el evento denominado La Llaneridad y pues por esto hay algunos pronunciamientos ya por parte de la comunidad saludamos a Mateo Federico Cruz, ex concejal del municipio de Calamar quien nos tiene información al respecto Mateo, muy buenos días y bueno, la preocupación cuál es y por qué digamos el inconformismo de la comunidad con este proyecto que presenta el alcalde Arley, muy buenos días y a toda la radio audiencia esta mañana en Marandúa pues deseándoles primero que todo una excelente semana y gracias por estar pendiente pues de estos temas tan importantes que no interesan solamente a una persona sino que son temas de importancia colectivo sí pues para nosotros y más que todo para mí Arley y más que todos los que me conocen yo llevo más de 20 años vinculado en el tema de la política en el municipio he sido concejal ya dos veces me catalogo como uno de los mejores concejales que ha tenido el municipio tanto porque he venido haciendo mi trabajo a lo que me eligieron el debate de control político como presentar iniciativas en la corporación iniciativas que hoy hacen parte de la política pública de nuestro municipio bienvenida a las políticas del alcalde Fari Camilo en aras de sacar adelante el progreso y el desarrollo de nuestro municipio pero aquí es donde nosotros como líderes y como dirigentes pues manifestamos negativamente a ciertas decisiones usted lo acaba de decir hace 17 años en el gobierno de Aldemar Gavilán ese se puede decir que ha sido uno de los gobiernos más difíciles que ha tenido el municipio de Calemar por el tema transitorio por el orden público y logramos a través de esta credencial que tenía en ese entonces a través del polo democrático logramos presentar una iniciativa y discutirla junto con gobiernos siendo de oposición y teniendo el apoyo del mismo gobierno de Aldemar Gavilán fue donde creamos el encuentro étnico y afro en nuestro municipio está creado por acuerdo municipal donde se ha venido realizando por más de 17 años donde las administraciones anteriores han venido dejando recursos han venido fortaleciendo el sector hoy el municipio en el gobierno anterior de Giovanni García es en este que acaba de pasar él pues tuvo la voluntad de sostener el proyecto y hablar con las comunidades y concertar con ellos y se les dejaba una partida de 20 millones de pesos donde ellos organizadamente hacían la gestión a nivel nacional y a nivel departamental y el evento lo ejecutaban casi por un monto sobre 50 millones de pesos recursos que ellos gestionaban a través de su organización afro lo mismo pasa con lo del tema de la llaneridad la llaneridad para mí es algo extraño que el doctor Farid que viene de un proceso de experiencia con la función pública con municipios del Meta donde en el departamento del Meta cada mes por ley se celebra el día de la llaneridad y él estuvo vinculado mucho tiempo en Puerto Concordia en otros municipios del Meta donde él mismo se colocaba las alpargatas y el sombrero y el atuendo de llanero y participaba en los eventos en representación de la institucionalidad y hoy pues pretenda acabar un encuentro que se creó a través de la administración municipal que ya tiene más de 10 años entonces la manifestación de nosotros como comunidad por parte de los afros por parte de la misma cultura llanera esto hay que resaltarlo en reuniones con ellos que he tenido previas ellos dicen Mateo, pero raro ese comportamiento del alcalde si nosotros como sector lo apoyamos a él el sector llanero lo apoyó a él y él no puede decir que no él no puede decir que no porque el sector llanero está liderado por los ganaderos del municipio y ellos fueron los que le brindaron el respaldo absoluto a la campaña de él para la candidatura y hoy venga a darles esa puñalada por la espalda llamémoslo así al sector derrogando el evento que es único de ellos por más de una década el sector afro el sector afro fue uno de los sectores que lo apoyó que yo mismo me reuní con ellos en campaña y ellos manifestaron brindar el apoyo al doctor Fari y hoy también les estoy dando una puñalada por la espalda derrogando el acuerdo afro para mí esto lo he tipificado como un acto de racismo y lo he dicho por los medios de comunicación se lo he dicho a las comunidades porque si el alcalde está teniendo esta actitud y este comportamiento sin concertarlo con las comunidades que más se puede decir racismo yo se llamaría al alcalde para que concertadamente se reúna con las comunidades y pueda y pueda concertar y no terminar estos eventos los conocedores del tema ellos dicen que derrogando estos eventos no va a fortalecer su festival de la de la puerta de Chiriquete al contrario va a debilitar un evento que tiene más de 20 años que es la balsa dorada que es el festival institucional del municipio igual con montarle otro festival de competencia para debilitar para debilitar la balsa dorada que lleva ya más de 20 años como parte de vitrina cultural no solamente en el municipio sino a nivel departamental bueno por aquí estamos leyendo el artículo undécimo vigilancia control dice que que presentará duodécimo mejor que presente el decreto cita día siguiente de su sanción a derogar expresamente el acuerdo municipal número 09 23 de noviembre de 2017 y el acuerdo municipal 010 de 27 de mayo de 2013 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias pero este esta derogación se hace para vincularlos a ese a esa nueva propuesta que tiene el alcalde o o sacarlo definitivamente como se dice él no sé cómo le va a explicar a la gente pero técnicamente no tiene explicación usted no puede unir un evento de cultura llanera con otro evento de cultura afro solamente imaginémonos sentemos un grupo de personas criollas a escuchar chirimía será que se nos van a mañar o sentemos a una comunidad afro a escuchar música llanera toda la noche eso no tiene carta de presentación unificación no hay cómo unificar porque la norma y la ley establece que son culturas legalmente reconocidas por ley que deben de brindarse un espacio especial dentro de los procesos sociales y culturales el tema de la identidad en criolla llanera está establecido por ley que se reconoce a través de la UNESCO como cultura y es aquí donde nosotros le abrimos el espacio la población afro a través de la ley 70 que es la ley que la ley de la población afro que también establece espacios de participación lo otro de que él pretenderá al ley él pretenderá pues unificar esto es para recoger más en una bolsa para hacer el evento 10 millones 20 millones son 30 millones de pesos lo que el alcalde pretende yo creo mirando desde un punto de vista que no he hablado con él ni he tratado es de que él pretende hacer un evento a la altura del festival de verano de concordia del festival garcero del retorno y el festival de verano de san jose tenemos que tener presente y ojalá el alcalde esté escuchando y sus asesores es de que puerto concordia tiene un per cápita por recaudo de impuestos 30 veces superior a calamar el retorno tiene 20 más o menos un 20% 20 veces más san jose san jose puede tener hasta un 40% más la diferencia del per cápita por recaudo de impuestos a calamar calamar recauda un promedio de 300 millones de pesos anuales por impuestos y de ahí el hombre pretende sacar 300 200 millones de pesos para hacer un evento para llegar a un artista de talla para que se lleve el 80% de los recursos mientras que en este momento en la ejecución de los recursos que se están asignando para estos eventos el 80% de esos recursos están quedando en las mismas comunidades en hospedaje en alimentación en apoyo de transporte de las comitivas que van etcétera etcétera pero yo sí creo ahí y vulgarmente como se puede decir y me disculpan la expresión el alcalde aquí se está camiando fuera del tiesto pretendiendo crear un evento a la talla de los otros municipios en los cuales tienen un per cápita por retaudo bastante lejano al de Calamar Mateo pues estaremos muy atentos hemos tratado de ubicar al alcalde pues precisamente para que nos entregue su versión acerca pues de esta propuesta que ha presentado al consejo municipal de Calamar pues con el propósito pues de que también al igual que usted expresa ese inconformismo pues por esta decisión pues él también de una explicación a la comunidad por qué y cómo se toma esta determinación de presentar pues esta propuesta de crear este festival la puerta del chiribiquete allí en el municipio de Calamar y desde luego pues con con lo que usted manifiesta con las consecuencias que esto traería pues estaremos muy atentos estaremos muy atentos sobre este proceso Mateo y la discusión que se le hará allí en el consejo municipal de Calamar pues de verdad que agradecerles a ustedes y hacerle un llamado al alcalde antes de presentar estas iniciativas ante un consejo que lo puedo decir públicamente porque conozco cinco de ellos seis de ellos que están repitiendo son personas que no tienen criterios propios como políticos sino que son se agregan a acomodar a las circunstancias de gobierno lo que hoy puede suceder igual que el gobierno pasado y es un tema de que es de concertar con las comunidades y es un tema de consultarlo con los líderes que hemos venido trabajando durante muchos años y que conocemos la parte sociopolítica del municipio de punta a punta y es un tema de tratar y no de iniciar unos choques por falta de manejo político y del poder porque aquí lo que se está manifestando es una falta de abuso del poder porque él es el alcalde entonces puede rogar y puede hacer lo que quiera sin consultarlos con las comunidades y así no es y yo creo que si estamos en la vanguardia de estar al diálogo pues nosotros estaremos pendientes como líderes sociales y políticos del municipio y muchas gracias a ustedes por estar pendientes de lo que pasa en Calamartas muchas gracias